Estoy haciendo un llamado a todos los chilenos agradecidos de la liberación de Chile del comunismo en 1973 para que vayan a manifestarse en favor de todos los héroes de 1973 en adelante que lucharon contra los comunistas y sus guerrillas y que ahora están sufriendo una prisión injusta, sometidos a penas ilegales, víctimas de la prevaricación de los jueces a los cuales se les aplican legislaciones que no existían en 1973 o se les inventan ficciones jurídicas que son ilegales y en virtud de eso hay más de 200 ex uniformados de 80, 90 años cumpliendo penas sin derechos carcelarios y sufriendo toda clase de discriminaciones ilegales y atentados contra su derecho humano a un debido proceso y a una condena justa y a los mismos derechos carcelarios de todos los presos. Esto se va a manifestar el 16 de marzo a las 6 de la tarde frente a la escuela militar para exponer nuestro dolor por el trato que han sufrido y demandar que sean sometidos en adelante a un procedimiento humano y que reciban la libertad que merecen y para dar testimonio del agradecimiento que todos los chilenos les tenemos por habernos librado del comunismo. ¡Gracias!